Oficialmente nos han pintado pajaritos en el aire, muchachos. La Conmebol rompió la ilusión, pero ¿por qué? Hace poco hubo una reunión entre las cabezas más importantes de Conmebol. Los líderes de las federaciones tenían que tomar una decisión. Todos saben que el Mundial de Qatar este año será extraordinario porque terminará en diciembre y todas las eliminatorias para el siguiente Mundial comienzan solo tres meses después, en marzo de 2023. Por lo cual es necesario tener definido cómo va a ser el formato. Es oficial que serán 48 selecciones las que van a clasificar y a Conmebol le han dado dos cupos más. O sea, seis y medio, seis directo y uno al repechaje. Básicamente siete cupos, porque el repechaje se podría jugar tranquilamente contra la segunda selección de Oceanía que ya no sería Nueva Zelanda. Así como van las tendencias, no sorprendería que sea Papua Nueva Guinea o las poderosas Islas Salomón. La selección de Conmebol que llegue ahí tendría que hacer el peor partido de la historia del fútbol para perder ese repechaje. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Por eso me tomo la libertad de tomarlo como si fueran 7 clasificados. Pero el formato propuesta que había hecho la FIFA que a mí me había gustado tanto, separando Conmebol en dos grupos para que sea más emocionante, con semifinales, playoffs, cuadrangular y todo eso, Conmebol se reunió, lo analizó y dijo, Nanay, no queremos eso aquí. Nosotros queremos el formato que ya hay de todos contra todos. Solo que en lugar de clasificar 5, clasifican 7. Un formato de todos contra todos en una eliminatoria de 10 donde solo 3 serán eliminados. Algunos estarán a favor, otros no. Claramente la decisión fue unánime, así que tu federación votó a favor. Y los motivos creo que son bastante claros. El dinero, obviamente. Ir con el formato de la FIFA hubiera supuesto que las selecciones se arriesguen a jugar menos partidos. A menos que llegues hasta el final, muy probablemente terminarías jugando alrededor de 10 partidos como mucho en toda la eliminatoria. Lo cual también significaría tener menos recaudación. En cambio, si llegas a las finales, clasificas y tienes eliminatorias emocionantes, sí tendrás una buena cantidad de partidos, pero no las tendrán todos. Los que se queden sin chance rápido iban a ser los que más iban a sufrirla. Y los de arriba podrían perder la chance de jugar partidos a casa llena contra equipos como el clásico Brasil vs Argentina. Que seguro ambos acabarían en grupos separados. Así, todos en lugar de arriesgarse han preferido ir a lo seguro con lo que ya conocemos. Todos contra todos. ¿Deportivamente cómo afecta esto? ¿Es conveniente para tu selección? ¿Es conveniente para la mía? ¿Qué pasará con el espectáculo? ¿Se perderá la emoción de las eliminatorias? Vamos a partir de un hecho. La eliminatoria, donde se iban a dividir en dos grupos 5-5, iba a favorecer sobre todo a la clase media y digamos media-baja de la tabla de Conmebol. Porque iban a tener algo más de chance de clasificarse. Equipos que suelen estar alrededor del puesto 5, 6, 7, 8, sin contar a los dos últimos, iban a tener más oportunidades para intentar clasificar. A las selecciones que suelen estar hasta abajo, yo personalmente creo que siendo dos grupos de 5 o todos contra todos, sus chances iban a seguir siendo bajas porque su nivel no va a subir mágicamente. De eso se tienen que encargar ellos. Y a los que suelen estar arriba, que obviamente me refiero a Brasil y Argentina, les da igual creo cuál sea el formato de eliminatorias porque clasifican igual siempre. O sea, no es ninguna sorpresa que ellos dos vayan al Mundial. Pueden estar pasando por la peor crisis deportiva de su historia que no vas a ver a Argentina quedando fuera de un Mundial ahora. Mucho menos a Brasil. Eso no pasará. Así que de por sí, a los que están hasta arriba y a los que están hasta abajo, creo que el cambio de formato no les iba a cambiar mucho la vida. A los que les iba a cambiar la vida es a los que están al medio. O sea, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Colombia. Ese cambio de formato les iba a dar más oportunidades para intentar clasificar. Porque iban a tener más chances de equivocarse. Por ahí tienen suerte en el sorteo y les tocaba contra una selección que tal vez no es tan fuerte. Y evitaban alguna de sus bestias negras. Por ejemplo, Chile podría tener suerte y no le tocaba a Brasil. Y si aún así fallaban, todavía podían acceder al cuadrangular final para intentar llegar al repechaje. Iban a tener muchas chances. Eso, todos en común dijeron que no lo quieren. Poniendo por delante, creo yo, los intereses económicos de cada selección. Porque es una obviedad. ¿Dónde es el lugar que las selecciones de Conevola hacen más dinero? En los partidos de eliminatorias. Incluso diría más que en la Copa América. En las eliminatorias se mueve un montón de dinero en cada selección. No solamente por la venta de entradas. Que eso ya es una cosa. Sino por los derechos televisivos que se venden. En todos los países se sacan los ojos por tener los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional. Pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Colombia y pasa en Argentina. Todos son iguales. Venden sus derechos televisivos para los partidos carísimos. Por eso solamente los canales más grandes y que tienen más llegada pueden comprarlos. Y al tener menos partidos, pues las federaciones iban a recibir menos dinero. Y eso no les gusta para nada. Una selección que podría ser una mala eliminatoria y se va eliminada la primera, en lugar de tener sus nueve partidos de local como siempre, más nueve partidos de visitante, podría haber esto reducido a casi la mitad. Y una reducción del 50% de ingresos por derechos televisivos es algo que no van a consentir bajo ningún concepto. Por eso yo digo que esta es una decisión enfocada sobre todo en lo económico. No pensando en lo deportivo o en el espectáculo, porque yo creo que las selecciones de nivel medio y medio bajo se iban a beneficiar del nuevo formato. Pero sus federaciones han decidido que es más importante votar a favor de que sigan ganando el mismo dinero que antes, a pesar de que deportivamente no saquen mucha ventaja. Porque ahora tendrán que jugar contra todos, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador de visita, Bolivia de visita, así lo han decidido. Y creo que esto ya lo tenían decidido desde hace tiempo. No por nada, algunas selecciones como Perú empezaron a ventilar la idea de que quieren jugar de local en otros lugares de altura como puede ser Cusco. Porque ya sabían de antemano que iban a tener que jugar sí o sí contra todos de nuevo. El cambio de formato fue una propuesta que la FIFA armó especialmente para las eliminatorias de Conmebol pensando en lo que sería mejor para el espectáculo. Porque es la única eliminatoria del mundo donde el 70% de los participantes van a clasificar al mundial. En ninguna otra eliminatoria del mundo pasa eso. Y obviamente no es culpa de las selecciones de Conmebol. No es nuestra culpa que seamos solamente 10 países. Y sí, sé que se habló acerca de considerar a Guyana Francesa y Surinam y esos países chiquititos que hay en una esquinita de Sudamérica para incluirlos también. Pero eso sería únicamente para ser bulto en realidad. Porque no se espera que vayan a competir en la eliminatoria. Simplemente sería para aumentar el número y que ya no se vea como que de 10 clasifican 7. Pero deportivamente no habría un gran cambio. Y la pregunta del millón. El formato todos contra todos hará que la eliminatoria de Sudamérica sea predecible y tal vez hasta aburrida para la gente que nos mire desde fuera. Porque yo sé que la gente de aquí en Sudamérica van a ver la eliminatoria igual y la van a disfrutar igual porque sus países están ahí. E incluso tendrán más chance de clasificar porque ahora hay dos cubos más. Pero yo hablo también de la imagen que se da para el exterior. Muchas veces se ha criticado a Sudamérica diciendo que es una eliminatoria fácil. Que como somos poquitos y clasifican tantos y ahora van a clasificar todavía más. Yo particularmente creo que era el momento ideal para hacer el cambio de formato. Aprovechar esta oportunidad e intentar incluso marcar una tendencia, si esto sale bien, para que se pueda copiar también en otras confederaciones. Un formato que para mí es muy emocionante. Con todo y semifinales y play-offs y cuadrangular. Un poco complicado de entender al inicio pero con mucho potencial. Y que yo creo iba a beneficiar sobre todo a selecciones como las nuestras. Jugar contra todos lo hará más difícil seguramente. Pero los cupos seguirán siendo los mismos. Sin embargo, dependerá bastante de cómo se arme el fixture para cada uno de los equipos que de eso no hemos hablado. Lo hablaremos a profundidad cuando se haga el sorteo del fixture finalmente y cada selección puede analizar el suyo. Yo la verdad creo que podría hacerse un poco predecible quienes terminarán clasificando. Claro, si exceptuamos a Argentina y a Brasil. Uruguay. Selecciones que ni de broma quedarían debajo del puesto 7. Y a otros que se suelen mover por estos puestos también. Colombia. El renacimiento de Chile. Como compite Perú. Creo que la pelea más encarnizada pues se terminaría siendo por los puestos 6 y 7. Beneficiará el espectáculo y las chances de las selecciones que estén hasta el fondo de la tabla. Porque llegarán hasta el final de eliminatoria seguramente todavía con chance de clasificar. Pero para los de arriba ya las últimas fechas se convertirán simplemente en un mero trámite. Porque lo más probable es que los que estén entre los puestos 1 al 4 ya para las últimas fechas estén más que seguros. Y hasta podrían usar esos partidos para probar jugadores. Para darle descanso a algunos. Para probar tácticas. Y bueno, para lo que quieran. Es como si ya hubieran terminado el curso antes que los demás. Tienen tiempo libre. Tal vez para sus hinchas la emoción baje. Pero toda esa emoción y espectáculo estará totalmente concentrada en los puestos de abajo. Al menos así lo veo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!